Próximo tema. Pinch y Wisi para los puertorriqueños, están presentes. Dice así. Buscando una buena, me encontré una mala. Me llevó pa'l cielo, me cortó las alas. Pensé que me quería, yo pensé que me amaba. Prometió de todo y no me dio nada. Yo bueno, bueno, tú mala, mala. Yo quiero todo y tú nada, nada. Yo bueno, bueno, tú mala, mala. Yo quiero todo y tú nada, nada. Qué mala fuiste, aunque extraño lo que me diste. Me voy de rumbo, ya no pienso estar más triste. Si así lo quisiste, no te voy a rogar. Baby, no te tira para poder te olvidar. Habla lo mejor que Fabi. Camiendo con otra mami, que sea de La Habana, de PR o de Cali. En el poste llevo feliz porque no te veo. Baby, siga tu camino. Y yo no sé, yo no entiendo por qué, porque tan bueno yo fui, porque tan mal ella fue. Y yo no sé, yo no entiendo por qué, porque tan bueno yo fui, porque tan mal ella fue. Yo bueno, bueno, tú mala, mala. Yo quiero todo y tú nada, nada. Yo bueno, bueno, tú mala, mala. Yo quiero todo y tú nada, 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 nada. Que tú me quieres, pero comas ya. Lo que yo te doy y tú no me lo das, ni con la mitad, ni con ni fa. Me saliste mala cantidad, yo pensaste en ti y tú ni miras pa' acá. Cantinero, da un trago, se acabó el querer. Me salió mala, ¿qué le voy a hacer? Lo que sea en la marco nunca sabrá, mierda. Amor, no se ha muerto nada y hoy vamos a beber. Yo no sé, yo no entiendo por qué, porque tan bueno yo fui, porque tan mal ella fue. Todo el mundo dice que yo no sé, yo no entiendo por qué, porque tan bueno yo fui, porque tan mal ella fue. Todo el mundo dice, buscando una buena, me encontré una mala, me llevó pa'l cielo, me cortó la sala. Pensé que me quería, yo pensé que me amaba, prometió de todo y no me dio nada. Yo bueno, bueno, tú mala, mala, yo quiero todo y no me dio nada. Yo bueno, bueno, tú mala, mala, yo quiero todo y no me dio nada. Todo el mundo en sus casas, en este preciso momento, el que esté bebiendo cerveza, me levanta la mano y brinda. El que esté bebiendo ron, que levante la mano y brinde. El que esté bebiendo whisky, que levante la mano y brinde. Vamos a pedir salud, que es lo primero que hace falta para seguir este camino de la vida. Dice, buscando una buena, me encontré una mala, me llevó pa'l cielo, me cortó las alas. Pensé que me quería, yo pensé que me amaba. Prometió de todo y no me dio nada. El coro dice, yo bueno, bueno, tú mala, mala, yo quiero todo y tú nada, nada. Yo bueno, bueno, tú mala, mala, yo quiero todo y tú nada, nada. El aplauso es pa' ustedes.